Anselmo llega a valoración por cardiología aproximadamente cuando tiene 10 meses. Su propietario reporta que ha tenido un desmayo, entonces procedemos a hacer un paquete cardíaco para evaluar su corazón. Mi nombre es Sergio Galvis, médico veterinario pseudotecnista. Efectivamente, pues hacemos la valoración, el examen clínico. Hacemos un electrocardiograma, presión arterial y una ecocardiografía para ver cómo está estructural y funcionalmente su corazón. Y en estos exámenes podemos evidenciar que su corazón tiene una hipocontractilidad. Su corazón no se contrae adecuadamente, entonces procedemos a hacer un tratamiento para que su corazón tenga una contractilidad adecuada y el gasto cardíaco mejore. En el momento en que podemos evaluar el corazón de Anselmo por ecocardiografía y ver que hay una hipocontractilidad en su músculo cardíaco, decidimos instaurar un tratamiento con Pimobendan. Pimobendan es la base farmacológica de Pimocard de Holiday. Hacemos entonces un abordaje primario con 0.25 miligramos kilo cada 12 horas. Revaluamos a los 15 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y luego espaciamos cada año. La evolución de Anselmo ha sido positiva en todas las evaluaciones que hemos hecho desde el primer momento. Se ha visto una respuesta positiva primero a tomar el medicamento, ha sido bien recibido por Anselmo y también su corazón ha tenido una contractilidad adecuada desde que está siendo medicado. Desde la primera revaluación pudimos ver una evolución positiva en Anselmo. Su fracción de acortamiento que estaba muy por debajo de 20, logramos llevarla aproximadamente a 35 y eso es un muy buen resultado y se vio reflejado en su vida diaria. No volvió a tener desmayos, fue un perro hasta el momento, ha sido un perro muy sano, dinámico, ha ganado peso y como lo ven pues está sano. La cardiología veterinaria en el día a día ha ido evolucionando y asimismo los tratamientos han mejorado. El Pimobendan fue un excelente fármaco que dio una nueva expectativa de vida a nuestros pacientes y para mí personalmente que sufrí el no poder conseguirlo en el país, tener que traerlo del extranjero, tener que esperar su llegada y los costos que tenía. La llegada de Pimocard a Colombia ha sido una herramienta primordial para el tratamiento de mis pacientes en el día a día. Desde que empezamos a utilizar Pimocard hemos tenido muy buenos resultados con nuestros pacientes cardiópatas, llegando a un punto de estabilidad muy adecuado y dando estabilidad así a sus familias, lo cual para nosotros es muy importante. Nos beneficiamos de los efectos tanto vasodilatadores, si tenemos valvulopatías en algunos pacientes, como su efecto inotrópico cuando tenemos deficiencias contractiles en este músculo cardíaco. ¿Qué es el resultado de los pacientes cardiópatas? Para mí durante todo el trabajo cardiológico que he podido hacer de la mano con Pimocard y con otros medicamentos como Cardial y Cardial B, he tenido la posibilidad de ver evoluciones positivas, tratamientos agradables no solo a la clínica, sino a sus familias y una evolución positiva de estos pacientes, lo cual nos ha permitido dar calidad de vida al paciente y a su familia y eso para mí es supremamente gratificante. Para mí como médico veterinario dedicado a la cardiología de pequeños animales ha habido un antes y un después para el tratamiento de mis pacientes desde la llegada de Pimocard.